¡Eso! Piense que está solo y que está mal Tienes que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien ¡Ay! No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la pena se va cantando Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval ¡Ay! Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Si vivir cantando Dios está con él ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Bua! Para aquellos que se quedan solos Para aquellos que todos critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que no nos quieren Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos sirven ¡Bua! 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 ¡Bua!